Esta la cascada de San Ramón una vez más Mirenla Ahí se pueden bañar Si quieren Supuestamente hay peligro de que caen unas rocas Pero no muy grandes Sin embargo representa un peligro inminente Pero no creo, seguro debe caer por allá No muy a menudo Bueno, nos seguimos viendo para otra expedición